Sí, en efecto. Bueno, hemos realizado varias operaciones orientadas al cumplimiento del marco Plan de Seguridad Segunda Fase, Solución contra el Crimen, en los departamentos que se nos han asignado las responsabilidades, entre ellos Departamento de Atlántida. El día de ayer, a través de operaciones de reconocimiento por la Policía Militar del Orden Público, en el sector conocido de la comunidad Río Cuerito, Aldea La Masica, Atlántida, fueron aseguradas 40 manzanas de sembradíos de arbustos de hoja de coca, preliminarmente se han cuantificado 120.000, sumado a un arbusto, sumado a un narco laboratorio correcto de procesamiento de elaboración de clorhidrato y de cocaína. En este narco laboratorio se han asegurado de químicos precursores, barriles conteniendo combustible, sacos de urea, sacos de cal, herramientas, palas, piochas, machetes, incluyendo motosierras. Había una alerta de una embarcación que había sucumbido en la ruta marítima de Roatán correcto al sector de la Ceiba. Esta es una embarcación tipo buque bote carguero de 56 pies de eslora de nombre Heike. Lamentablemente cuando sucumbió quedó dada vuelta, esto se le dice maniobra de campana, que la proa queda en la parte de arriba. Se rescataron cuatro personas, entre ellas el ciudadano Darcy, el ciudadano Ibis Galindo Betancur, se rescató también al ciudadano Kevin Mauricio Guerrero y el ciudadano Tris Mauricio Cárcamo. Lamentablemente aún faltan dos tripulantes que no se han podido rescatar. Estamos realizando las maniobras a través de la base naval de Guanaja y operaciones de buceo. Lamentablemente aún faltan dos tripulantes que no se han podido rescatar.